... Escuché en días pasados, en redes, un video en el cual, según había unos esferos que se podían borrar con el calor, hicieron la prueba, mostraron un esfero que supuestamente sí borraba y otro que no borraba, pero le tengo que decir, esos rumores son absolutamente falaces. No, por favor, nada de fraude. Los esferos que nosotros estamos colocando en los puestos de votación son los que conseguimos en las diferentes papelerías, son de marca común y se van a utilizar perfectamente, pero adicionalmente, si existiera alguna prevención con relación a esos esferos, cualquier colombiano puede acudir con su esfero, con su marcador, al puesto de votación para marcar su voto.